A mi vida que el tiempo ha borrado, que uno de sus días nos viste pasar, he venido por una vez, he venido a cantarte en mi mar. He venido por una vez, 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 he venido por una vez ¿Qué tal? ¡Está tranquila! ¡Dúrme! ¡Rápidamente! ¿Por qué? ¿Querés? ¡Conia! Así que no es la primera vez, che! Un domingo que estuve, la agarró como un mareo pero se le pasó enseguida ¿Cuántos son los cuatro? Todavía le dije Tenés que ir al médico Me lo pabas vos al médico ¿Cómo fue que te dijo? Debes ser nervioso ¿Por qué no vas a verla? Están haciendo café ¿Y el bueno médico ese de Graciela? ¡Es un capo! ¡Es profesor de la universidad! Estaba tan contenta con este cumpleaños Le emocionamos demasiado, eso fue La intención fue darle una alegría Sí, ya sé Después me vio todo Y la torta Puse una cara que... No lo esperaba Pero estaba contenta Es demasiado contenta A la edad de ella, estas cosas También, si le llega a pasar algo Bueno, bueno, tampoco hay que exagerar Che Vamos a ver lo que dice el médico ¡Ay! ¡Conseguí! Dísele un rato ¿Hablaste con él? Con la mujer Pero lo consultó, tiene gente Pero va a venir igual, ¿cómo está? Tranquila ¿Y qué te dijo el médico? ¡No te digo! ¡Que te digo a la mujer! Ven, le conté cómo había sido Le dijo que venía en un rato, que tenía gente ¿Te le preguntaste si era grave? A la mujer, por favor, Pedro Pero seguro viene enseguida Pero seguro que sí ¿Pero cómo? ¿No viene enseguida? Ay, por favor, Pedro ¡Es un profesor! ¡No me dejo de barrio! ¡Tiene ocupaciones! Ah, sí, una fiesta en la casa ¡Ay! Pero voy a saber con quién es Todos profesores ¿Dónde vive ese médico? En Belgrano Tranquila está Debe ser nervioso Disculpame, para mí es el corazón ¡Oh, ¿cuándo no, vos? ¡Ay, Bobardo! ¡Eso qué! ¡Se sofoque! ¡Pará, pará! ¡Dale! ¡Seguí tomando! ¡Tía Lola estuvo así dos años! ¿Qué tiene que ver? Y digo, pesó igual Con unos mareos ¡Pará, esté! No venga ese médico, ¿eh? Eramos llamados al hospital Y ya la veían Ay, por favor ¡Se trata de tu madre! ¿Qué me querés decir? ¿Y si querés mandarla a un hospital? ¡Yo no quiero mandarla a un hospital! ¡Yo quiero que la venga a ver un médico! ¡Un practicante! ¿Qué querés decir? ¿Por qué? ¿No sabés lo que son los hospitales? No sé Miles de personas Hacen atender en los hospitales El profesor Sánchez Jaure Es un doctor de la universidad Está bien No discutan, che Pero como dice que yo Yo con la vieja No Nada menos que yo Pero no Nadie quiere decir nada Pero en una de esas Tiene razón Esperamos unos minutos más Y la ve un gran médico Y no es lo mismo En un hospital Por ahí Encontrás un médico bueno Pero Lo que yo espero Es que no haya que dar sangre Porque a mí esas cosas Me ponen Por favor Cuando venga el doctor Sánchez Jaure Que le voy a decir Que seguís tomando Debe cobrar mucho, ¿no? Ay, chiquita Es un profesor No te va a venir gratis Lo importante es que vengan seguidas Cuidado, buenados Tú puedes ver si una señora ¡Viva, vié! ¡Viva, vié! ¡Vamos, Che! ¡No jodan! ¡Miejita! ¡Miejita! ¡En serio, Che! ¡Ey! ¡Se descompuso! ¡Está acostada! ¿De cama? ¿Le pasó algo? ¡Una descompotura! ¡Vamos, la viejita! ¡Pero en serio, boludo! ¿Qué le pasó? Se descompuso, pero está tranquila. ¡Estamos esperando al médico! El profesor Sánchez Jauregui de la Universidad. ¿Vamos a verlo? Sí, 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 vamos. ¡Qué justo, Gabriel, ¿no? Yo sabía que iba a venir. Te lo dije, ¿no? Si no escribió es porque viene. ¿Te acordás que te lo dije? Y ese médico que no viene, hubiéramos llamado a un hospital, ya la veía, y te decía si había que internarla o no. Debe ser nervioso, se ve. Aquel domingo le dio igual y después... ¡No podés comparar! No fue lo mismo. Además, se le pasó enseguida. ¡Hace una hora ya! ¡Pero está tranquila! ¡Y respira bien! ¿Qué tiene que ver? Mi tía Lola estuvo así dos años. ¡Bueno, pare, Che! Cuando venga el médico, que lo diga él. ¿Qué? ¿Qué cargada, no? ¿Se preparó que usted? Estaba por venir en tres, pero llegaba a las cinco en la tarde y dije, ¡Mejor voy el hombre! ¡Y les caigo de sorpresa! ¡Sabía que ustedes iban a estar! ¡Mirá vos! Y ella se extrañó. Esperaba que por lo menos me escribieras. ¡Pum! Pero no pensó que podía venir. ¡Y no! ¡Yo te escribí! ¡No me contestaste! ¡Es que quería dar una sorpresa! ¡No avisar nada! ¡Caer así de golpe con el sombrero en la nariz! ¡Nos hubiéramos divertido, ¿no? ¡Yo aparecí así de golpe! ¡¿Te imaginaste, joda?! ¡Venga! Pum! ¡Dene! ¡Dene! ¡Dene. ¡Dene! ¡No! ¡Vos casi se lo decís a la vieja, ¿no? ¡Sí! ¡Casi se lo digo a ella! ¡Pero lo pensé, eh! ¿Y ustedes cómo andan? ¡Eh! ¡Bien! Me nombraron jefe de sección. ¡Está bien! Jefe de ventas. La ganga está en la sección compras. Bueno, pero... Ya que me nombraron jefe de algo, jefe de ventas. El jefe de compras ya cambió dos veces el auto, viejo. Y yo sigo de a pie. Por lo menos sos jefe. El primero de nosotros que sea jefe. ¿Y de qué me sirve un sueldito? Yo preferiría tener la guita que tenés vos. Mucha guita, mucha guita. ¿Y vos? Decile que te ascendieron. Jefe, decile que te ascendieron. Ahora tiende certificadas y expresos. Y con esas maquinitas nuevas, viste, que ponés los sobres y hacen... ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Pedrito, carajo! ¡Es el capo del correo, Pedrito! ¡Vamos, carajo! ¡Ay, Pedrito! Los tres hermanitos juntos. ¿Cuánto hace? Como tres años. ¿Qué? Más de tres. Si Oscarcito no había nacido, y ya tiene tres y medio. Me acuerdo porque yo estaba con la paz. Te acordás como me cargabas vos siete. Te acordás su fin de año. ¡Ay, qué amor! Parecía un sapo. Es cierto, tres años. Y medio. Graciela, café. Por eso, cuando... Cuando recibí la carta de Bruya, ¿sabés cómo lo estuve pensando? Dije, llego a nueve y cinco, que están todos... ¡Y nos cagamos de la risa, ¿no? ¡Qué lástima! ¡Los ponemos una linda joda! Igual. Pero respira mejor. No te lo dije. Y está tranquila. Se ve que es nervioso. Ah, disculpame, Ovaldo, pero es agitación. El corazón. Igual que mi tía Lola, pero lo de ella era cáncer. ¡Bueno, paren, che! Vamos a ver lo que dice el médico. Cuando venga. Estás bien vos, ¿eh? ¿Estás de brazo? O es que cuatro tiros. Largué la bebida del faso. Ah, ¿viste vos? Es tres de mazo, a las seis de la tarde dije, no tomo ni fumo más. Y ahora quiero mirar a todos los días, mirá. Y antes corría me la cuadra y está el corazón. Hace tres meses, doce días y... ...casi cuatro horas. Eso es lo que tendrías que hacer vos. Después de los tres y cinco. Tienes que cuidarte, respirar. Respirar. Ah, es lo que yo digo, pero... No seas sonso, que después de los treinta y cinco, en cualquier momento te da... ...el infarto. ¡Ay, Ovaldo, dejá de tomar que esté mal! ¡Ay, Graciela, por favor! Mirá, si con lo que está pasando... ...y todavía vos... ...tiene que dejar de tomar. ¿Y? ¿A la edad de él? Además, se lo dijo el médico. Tiene que dejar de tomar y de fumar. Por eso yo creo que le había tiempo. Estaba tan contenta con esto del cumpleaños. Emocionamos demasiado, eso fue. ¿Con eso qué tiene que ver? ¿Y cómo fue? Ay, no le dijo más nada, fue una sorpresa, cayó Pedro temprano, la sacó con un pretexto. Le dije que saliéramos a caminar un rato. Y después nos metimos y armamos todo esto. Cuando llegamos le hubieras visto la cara. Estaba el chocha. Y ahí fue cuando... No, le estuvimos charlando y al rato... ¡No! Voy al pasillo. Pobre, no tiene consuelo. Y esperemos que no sea nada, ni pensarlo. Pedro siempre fue más apegado a la vieja. Sí, venía todos los domingos, todos. Y guay, que no le dijera ir otro lado. La madre es sagrada. ¡Ay! Y el hijo de la vejez. Sin ir a esperar yo. Sí, siempre fue el más apegado. Sí, y Dios quiera que no sea nada. ¡Papi! ¿Papi, estás bien? ¡Estoy bien, Esther! Y decir que tu mamá sabés cómo es ella. Pedro siempre dice. La madre con su hijita y viviendo soja. La vez, me lo habré escuchado. Y la otra vuelta, le dijo a Luisa directamente de venirnos a vivir acá. Pero Luisa, qué sé yo, tiene sus mañas. Claro, a su edad. Pero nosotros estábamos dispuestos, ¿eh? Pedro con la madre. ¿Ustedes siguen viviendo en Espeleta? Sí, con más de mi papá. ¿Están bien? Sí, ellos sí también. Pero no dicen que Espeleta es lejos. Pero yo estoy acostumbrada, nací allí. Es un poco lejos de la estación. Sí, callo de tierra. Pero bueno, Oscarcito toma aire. ¿Te lo imaginás en un departamento como este? ¡Se muere, pobrecito! ¡Ay, mirá qué lindo pastillero de ese hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, pero es muy lindo, muy lindo! ¿A qué hora llamaste al médico? Espera, quince minutos. Y no hubiera sido mejor. Lo que decía Pedro. Por favor. Este es una eminencia. ¿Sabés lo que es por favor conseguir ahora con él? ¡Meses! Además, viene porque lo llame yo. Atiende a mi familia hace más de veinte años. ¡Che, habla! ¡Habla! ¡Puja! ¿Qué es eso? ¡Habla! ¿Qué dice? Sí, cachichos, ¿qué dice? ¡Plata! ¡Plata! ¡Eso se lo entiende! ¡Plata dice! ¡Sí, habla! ¡Vamos a cambiar la cara! ¿Por qué no te envían los dos al chico? ¡Y eso es una emugre! ¡Es cauchita tu mujer! ¡Un poco enchapelota, pero! ¿Ves un cigarrillo? ¡Eh, eh, largué, detenido es mazo, gracias! ¡Eh, che, tomaste un coñá por lo menos! ¡Ay, con lo menos que menos! ¡No! ¿Qué me estaba acordando? ¿Te acordás cuando vendíamos almanaques por los negocios? Me acuerdo que vendíamos uno y nos íbamos al café a patinarnos la guita, Luis Sánchez. ¡Qué pendejos! Bueno, pero vos y yo pudimos haber hecho muchas cosas juntos. ¡Uy! ¿Te acordás de este disco? Siempre me acuerdo. Si hubiésemos puesto esa casa de disco. ¿Te acordás que fuimos a ver un local y todo allá por Devoto? ¡Eh! Hoy vayas a ver. Bueno, vos en Río Negro. Vos estás salvado, ¿eh? ¿Qué salvado? Una roticería en Chipoleti con un socio. ¿Y? Dejate ahí, joder. Tenés tu buen pasar. Casa, coche. Igual que vos. ¿Qué decís? Yo tuve que vender el auto. Bueno, pero... Pero no vivís de un sueldo. Y toda tu vida de un sueldo. Vos hoy tenés una roticería. Dentro de cinco años, dos roticerías. Dentro de diez años, tres roticerías. Ya dentro de cien años, tengo cuarenta noticerías. Y trabajo sábado, domingo. Déjame de joder. La fruta. Esa es la guita grande. Si los vi, a los chacareros eso. Había uno, solo vi. Un tano. Tenía unas manos así. Se era de billete de un palo. No le cabía. Ni le viera las manos. Y yo cortando matambre por una moneda. Un analfabeto. ¡Qué malos, Osvaldo! Nunca había unas manos iguales. Pero no vivís de un sueldo. Y toda tu vida de un sueldo. ¿Qué me queda? Esperar la jubilación. No, viejo. Ando con ganas de poner un boliche. De cualquier cosa. Pero levantar cabeza de una buena vez por todas. Y dale. ¿Con qué? Este mes no llego. Larga la joda. ¡Qué joda, che! Dos o tres whisky que me tomo por día. ¡Vamos! No, si largué todo. Hace un año que no salgo más de noche. No puedo gastar. Pero siempre me acuerdo. Si hubiésemos puesto esa casa de disco. ¿Sabés que tengo una idea? Justamente quería consultarlo con vos. Porque vos sabés del negocio. La de poner un kiosco en casa. Aprovechar la ventana. ¿Viste esa que da a la calle? Un esfazo. Golosina. Algo de librería. Está bien. Es una manera de empezar. Sí, claro que aquella. ¿Viste? ¡Ay, Osvaldo! ¿Qué van a decir los amigos? ¡Te mata! ¿Qué? Sí. No, pero yo ya le dije, viejo. Acá tiene que haber un rebusque. De cualquier cosa. Y un kiosco, ¿no? Pero claro. ¡Metele! Claro que... Hay que tener unos mangos. Como para empezar. Sí, eso sí. Se puede pedir un préstamo en el banco, pero los intereses, ¿viste cómo son esas cosas? Sí, claro. Por eso, un préstamo personal. Sí, qué joda esto de la vieja. Espero que no sea nada. Por eso, un poco de mango, como para empezar. Eso es que se sofoge. Puede ser jodido. Pero la vieja, perdito. ¿Qué pasa? ¡Habla! ¿Quién habla? La vieja, parece. ¿Cómo que habla? ¿Eh? Sí, lo único que se le entiende clarito es plata. ¿Pero qué quiere decir que hable? Yo qué sé. Ese médico que no... No vino todavía. ¿Habrá salido? Si lo llamamos a otro. Ah, ya sé. Dile a tu mujer que lo llame. Sí, por favor. Sí, 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 lo llamamos. Si no, llamamos a otro. Por favor. Sí. Ay, Dios. ¡Graciela! ¿Por qué no le hablás al médico? ¿Tú a qué? No pásale averiguar si salió, porque si no, llamamos a otro. Ay, pero si me dijo que en cuanto se desocupaba venía. Es bueno, pero conviene saber. ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Yo no puedo estar jodiendo cada rato! Bueno, pero, ¿viste? Así nos quedamos tranquilos. Claro. Son dos neuróticos. Eso es lo que son. Dos neuróticos. ¡Llené pastas de banchetuletas! Dale, acompáñame. ¡Pará! ¡Pará un cachito, Graciela! ¡Acompáñame! ¡Pará un cachito! ¡Acompáñame! ¡Vale! ¡Abrí a puerta, patita! ¡Abrí la puerta del papillo! ¡Abrí a puerta, patita! ¿Sabés qué? Estaba pensando. Si yo viviera en este departamento, sacaría este biombo, queda horrible, y pondría un desayunador que le llaman. Quedaría como dos ambientes, ¿no? Está lleno de médicos, pero no. ¡Tenía que ser el de ella! ¡Fentía que ser el de ella! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y es más difícil, ¿no vos? Sí, pero es la misma guita. A vos te va bien siempre. Está todo parado. ¿Hiciste bien venirte? ¡Él no se vende nada! Yo siempre decía, ¡Gabriel está loco! Mirá, ¿sabés qué? Yo siempre quise... Siempre dice, tengo que hablar con Gabriel, tengo que hablar con Gabriel. Bueno, ahí lo tenés, a Gabriel. La vieja está sola, disculpe. ¿Esto es malargo, papi? ¿Sabés qué estaba pensando? Tu mamá no puede vivir más sola. Y menos con esto que le pasó. Ay, papi, ¿qué vamos a hacer? Encima, con tus hermanos, no se puede contar. Gabriel está no sé dónde. ¡Río Negro! En Río Negro. ¿Viste cómo es? Un indiferente. Y encima está una cibra. Pero ella no puede vivir más sola. De ninguna manera. Nos vamos a tener que venir a vivir acá. ¿Sabés cómo es? Ella no va a querer. Bueno, está enferma, ¿no? ¡Se la obliga y listo! A mí, como te imaginarás, no me hace ninguna gracia. Pero yo, por Luisa, haría cualquier cosa. Y no quiero ni pensar. Cuando mis padres se enteren, van a ponerle grito en el cielo. Pero Luisa... Precisa más. Este es nuestro lugar. El problema es ella. Ah, bueno, querido. Se la obliga y listo. Con los materiales entre vos y papá. ¡Hace bien con tus hermanos! ¡Hace bien con tus hermanos a cuidarla! ¡Hace bien con tus hermanos a cuidarla! ¡Los quiero ver! Entre vos y papá. Pero para eso hacemos una pieza. Para la vieja lo importante es que ella esté feliz. ¡Ella va a ser feliz! ¡Nuestro libretto de amor! ¡Ay, nuestro libretto de amor! ¿Qué me vas a hacer en el libro? ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver lo que te hago! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! Bueno, podemos quedarnos tranquilos, no es grave. Ni nada que hacer, eh. Este tipo de sus capos. ¿Cómo que no es grave? No te digo. Le conté cómo había sido y me dijo que nos quedemos tranquilos. Me atendió personalmente. Pero... no salió para acá. Ay, pero no te digo que hables con él. Tiene una voz así, como te diré... Señora... Ay, se dio cuenta de todo. Y parece que bueno que hable. ¿Eh? Y si él lo dice, es profesor de la universidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Ay! ¿Te acordás? Espera que lo pongo. Espera que lo pongo. ¡Vas a ver qué lindo! ¡Ahora se van a acordar! ¡Vas a ver qué lindo que es! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ay! 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 Quiero gritar que te quiero, que me desespero, por ir a besarte, por ir a cantarte, por grandes canciones, que hablan de amor. ¡Ay! ¡Ay! No quiero tenerte a mi lado, que vengo en el campo, tu moiunoいたroos y así yo. ¡Ay! 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 Recuerdos de aquel amor ¡Ey! ¡Qué haces! ¡La vieja! ¡Qué haces, la vieja! ¡Habla otra vez! ¡Pero no salió para acá todavía! ¡Pero no te digo! ¡Me preguntó por acá! ¡Me preguntó por acá! ¡Por Chela! ¡Ay, por Chela que me viene a ver sola! ¡Mi hermanita Chela! ¡Tan simpática! ¿No te das cuenta? ¡Es un capo! ¡Y tan... cariñoso! ¿No te dijo si iba a poder vivir sola? ¡Eso no! ¡Me digo! ¡Hay que pensar que ahora es más! ¡Mi tía Lol! ¡Mi tía Luisa! ¡Estuvo dos años, pobrecita! ¡Es una tía más joven! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡No! ¡Tiene que ver! ¡Es cierto lo que dice Esther! ¡Esta descompostura de la vieja me hizo pensar! ¡No puede vivir más sola! ¡Ya tiene sus años! ¿Y entonces? ¡Qué bueno! ¡Yo creo que uno de nosotros se tiene que sacrificar! ¡Poneme! ¡Poneme, caramba! ¡Yo me voy a llevar a la vieja a vivir conmigo! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¿Cómo? ¡Después lo hablamos! ¡No podemos arreglar! ¡Pero es una decisión del pueblo! ¡Después lo hablamos, Graciela! ¡Primero quiero hablar con Gabriel y con Pedro! ¡No! ¡Pero para un cachito! ¡Oí primero! ¡Oí primero! ¡Oí primero! ¡Parece bárbaro! ¡Oh! ¡Y vendemos este departamento! ¡Vos, Pedro! ¡Venderlo! ¡No! ¡Y vos estás loco! ¡No! ¡Y para qué lo queremos! ¡No! ¡Venderlo! ¡No! ¡No! ¿Y a vos qué te pasa? ¡Está bien! ¡Venderlo! ¡No! 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 Dejen que terminarnos, va a los hablar! ¡Está bien! ¡Vendélo! Bueno, se vende. Dividimos esa plata, se ve cómo. Y yo me hago cargo de la vieja... ¡Yo me sacrifico! ¿Qué estás loco? ¡Yo ya lo pensé! Mañana mismo me vengo yo con las varijas... ¡y me sacrifico yo! ¡Ah! ¿Y eso? Ya lo estuve pensando. Mañana mi me vengo yo con ella, y me jodo yo. ¡La boca, Pedro! ¿Por qué te vas a joder vos? El departamento se vende, y me jodo yo. ¡Joderse una mierda! Para un cacheto, que yo quiero hacer un sacrificio por la vieja y vos no me lo vas a impedir, ¿eh? Sacrificio un carajo. Yo me venía todos los domingos de espeleta. Dos horas de colectivo, así que mañana mismo me vengo a vivir yo acá. Pero dime. ¡No! ¡Ya terminó, ¿eh? Ahora te nació el amor por la vieja, ¿eh? Ahora se acuerda que tiene una madre. ¿Pero qué querés decir? Bueno, ¿por qué? ¡Paren un poco! ¡Pero no es lo que me dice! ¡Dejálo de abrir! ¡Paren, por favor! ¡No parecen, hermano! ¡Me extraña! Siéntense. Lo que ustedes dicen... Está bien. La vieja no puede vivir más sola. De acuerdo. Lamentablemente, yo no me la puedo llevar a Chipotle, pero... El problema no es solo si se va a vivir con vos, Pedro, o con vos, Osvaldo. Aquí hay otro que es un problema y es más importante. Y es que la vieja no puede estar dependiendo de lo que le paseamos nosotros. Algunos más, otros menos. Eso no importa. Eso no importa. No importa. Por eso, Osvaldo, discúlpame. Yo no creo que haya que vender el departamento. Muy bien. ¡Bien, Gabriel, muy bien! Se lo alquila. Y con esa vista la vieja vive. ¿Qué? ¿Alquilarlo? Más que alquilarlo. Vos estás en pedo. Se vende. Y el 50% para mí. Por algo me llevo a la vieja. ¡No, no voy a pensar que yo voy a cuidar a tu madre! ¡Pero para un cachito, Graciela! Aparte, voy a atender el kiosco. ¡¿Qué kiosco?! ¡Yo me vengo a vivir acá, eh! ¡Se vende y listo! Y vas a alzar a mierda. Yo no puedo pasar un mango. ¡Un carajo! ¡Un carajo! ¡Acá el único que tiene derecho por la vieja soy yo! ¡Ah! Eso sí que no. Eso no que, eso no que. ¿Cuándo te importó? ¡Tres carajos de la vieja! ¿Me querés decir? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? ¿Y? ¿Y? Y yo me venía todos los domingos. ¿Ves lo que decía de vos? ¡Que sos un amarrete! ¿No es cierto? ¡Pará, Pedro! Si siempre se lo decía a todos. ¡Ay, con tanta platina se acuerda que tiene una madre! ¡Ni se acuerda que tiene una madre! ¡Ay, no! Si es por eso. Ya te lo dije. No hay mes que no le haga un giro. Como si fuera un empleado. ¡Sí! Mirá. ¿Qué? En algún lugar deben estar los recibos del banco y te lo voy a resfriar por la cara. Sí. ¿Y de vos? ¿De mí qué? Mejor no me vas a hablar. Ay, ¿qué querés insinuar? Osvaldo le pasas todos los meses. Abuelo, no entremos en esas cosas. Son pequeñeces. ¿De todos los meses? Se gasta la plata en mujeres. Eso me dijo. Pero Graciela, Graciela, no le hagas caso. ¿Por qué dice eso? Porque son cosas de este hijo de puta. ¿Hijo de puta? ¿Yo? ¡La boca! ¡Péanlo! ¡La boca! ¡Eso te lo voy a hacer tragar a vos! ¿A quién? A ver. ¡A vos, Guaquín! ¡No se te mataron! ¡Sacó! ¡Cártalo! ¡Ay, no se peguen! ¡No se peguen! ¡Cártalo! 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 ¡Son títulos de propiedad! ¡Títulos de terrenos de la vieja! ¿Cómo? ¿Cómo títulos de terrenos de la vieja? ¿Cómo? ¿Dónde estaban? Acá, en el cajón del aparador. ¿Títulos de propiedad? ¿Propiedad de qué? ¡Terenos! Parece que la vieja tiene terreno. Parece, no. Son títulos de propiedad. Sí. No cabe duda. Es de la vieja. 40 por 60. Luzga 202. El número 33. Por donde vivíamos nosotros. ¡Claro! ¡En San Miguel! Oíme, eso debe valer buena guita. ¿Qué te parece? ¿Esto de quién es? La vieja. ¿Cómo oís? Este debe ser el recibo. No. Este es otro. ¿Otro? ¿Lo ves, Cátec? Cácea Martín Rodríguez. 21. ¡Es ese terreno enorme que está al lado del banco! ¿Te acordás? ¿Dónde jugábamos? ¡Al fútbol! ¡No, no, no! ¡Es el terreno enorme donde jugabas al fútbol! ¿Qué vamos? Con los fiebes todos los amigos. ¿Este es otro? No, este es otro. Está del otro en la estación. ¿Otro? Esto debe valer mucha guita, ¿no? No, paren, paren. ¡Vamos a organizar la cosa! ¡Ay! ¡Qué pacadito! ¡Qué pacadito! Mejor, cuanto más papeles, mejor. Pero, pero usted no sabía nada de esto. ¿De qué? Eh, de que tenía esto. Y no, ¿no ves la fecha de los títulos? 1945, 1947, éramos pibes. En esa época se compraban por chau chau. Bueno, pero era plata. Vaya a saber. Bueno, a ver, títulos son estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y sigue. Eso debe valer mucha guita, ¿no? Este es el de la ruta 202. Aquí hay otro que está pegado. 60 por 80. ¡60 por 80! Ese que está al lado del banco. ¡Es la zona residencial! ¡Ay! ¡La zona residencial de San Miguel! ¡Qué bárbaro! 30 por 50. Este es el que está del otro lado de la estación. 40 por 60. Otro en el kilómetro 33. 30 por 70. Y kilómetro 34. 20 por 40. Es guita. Mucha guita. Mucha. Mucha guita. Mucha. ¿Cómo cuánto? Mucha. ¿Tú me para adorar un departamento? ¿Es varios? ¿Varios? ¡Varios! ¡Varios! A ver, comprate los. ¡Varios! ¡Varios! ¡Ay! La chivuta me espera! Para veranear en punta del este hace falta plata. ¿Quién es el título? ¡No! ¿Es este? ¡Sí! ¿Cuál es escrita al lado del banco? ¡No! Una distribuidora de frutas. Ustedes no saben lo que es eso. ¡Quita en serio! Es un galvón. Y vos ves pasar la fruta. La ves pasar. Cajones. 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 Guita grande. Comprás uno de esos galvones. ¿Vos decís invertir toda la guita en eso? Y no hay más que sentarse a mirar pasar la fruta. ¿Vos? ¿Él? ¿Y yo? No hay más que mirar pasar los cajones. ¿Yo también? Juntamos todo. Ustedes nunca hicieron algo conmigo. ¡Los tres! ¡Juntamos todo! ¡Sí! ¿Me escuchaste? ¡Sí! Y entonces... ¡Vos me sentás! No hay más que mirar pasar los cajones. ¡Sí! ¿Y vos también querés conmigo? Los cajones entran por mirar. Y salen por el otro. Y vos cobrás guita grande. Pero... ¿Y vos te sentás y... ¿Vos te sentás? ¡Sí! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Tenía unas manos así! ¡Cenas de guita! ¿Cómo cuántas guitas? ¡Guitas! ¡Guitas! ¡Qué manos tenía el hijo de puta! ¡Guitas! ¡Guitas! ¡Toda la guita! Pero... ¿Y vos compraste el galpón y...? Y... Y no hay más que se enteras a Mirana para asarle a flores. Y... ¡Guitas! Y... ¡Guitas... ...y... ¿Qué pasa? ¡Aprende! ¡Prepá! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pero andes, no! ¡Nos salvamos, nos salvamos, mierda! ¡Salud, mis socios! ¡Salud, mi socio, querraco! Vení, 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 contame, contame, contame cómo está el galpón, cómo tenía la mano el tipo. Contamelo, por favor, que lo quiero ver. Nos ven pasar, y pasan, y pasan. Los cajones entran por ahí, y salen por ahí. ¡Cajones, cajones, cajones! Pasan, 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 y vos cobrás. ¿Cómo cuánto cobrás? Toda la guita del mundo. ¡Cajones, cajones, cajones! Y lo primero que voy a hacer es matar a la puta que lo parió a Torres. ¡Torres, hijo de puta! ¡Torres, hijo de puta! ¡A la puta madre que lo parió a mi suegros! ¡Torres, puta que lo descargué! ¡Puta, carajo, viernes de este culo! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo era eso de los cajones? No sabía lo de los cajones, por favor. ¿Lo ves pasar? Por ahí, lo ves pasar. Y se van. Por ahí, se entran esperando. Y los cajones se van. ¡Y te dan la guita! ¡Te cena en la mano de Vicente! ¡Ah! ¿Cómo tenían la mano? ¡Contáme lo de la mano! ¡Así! ¡Así! ¡¿Cómo los tenían, hijo de puta?! ¡Vos contámosle a un hombre por una puta! ¡No te puedo creer, papá! ¡Sobre noche yo laburo más! ¡No te compro! ¡Me compro el auto que quiero, por favor! ¡Hijo de puta! ¡Yo soy el cajero, hombre! ¡Yo soy el cajero, eh! ¡Yo miro! ¡Yo miro nada! ¡Ay, qué lindo! ¡Paren, che! ¡Paren, che! ¡Paren, paren, paren! ¡La vieja! ¡La vieja! ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Era Luisa? ¿Alguien la vieja también? ¡Entró a la cocina! ¡Viejita! ¿Te sentís bien? ¡Ah! ¡Ven! Un poco mejor! ¡Eh! ¡Voy eres más lleno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abriel, veniste! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué linda sorpresa! ¿Te sentís bien? Un poco sofocada! ¿Por qué no abrí la ventana? ¡Así, abran, che, abran! Ay, querida, tráeme el pastillero que no le encontré. Ay, no sé dónde está. Tranquila, mamá. Tranquila, tranquila. ¡Tranquila! ¡Ay, pero qué confusión! ¡Ay, confusión! ¡Acá está! ¡Qué confusión! ¡Ay, qué confusión! ¡No me desarrollé la fiesta! ¡Ay, vieja, por favor! Lo importante es que vos estés bien. ¡Ay, no sé! ¡Debe ser la presión! ¿Qué? ¿Estás con presión? ¡No! ¡Me dan mareos! ¿Te acordás como ese domingo que estuvieron ustedes? ¡Pero nunca tan fuerte como hoy! ¿Y por qué nunca dijiste nada? ¿Para qué? ¿Para qué preocuparlo? ¿Está bien abierta la ventana? ¡Sí, se va a ir para! ¡Me dio fuerte! Pero, ahora, me siento mejor. ¡Mañana voy a ir al hospital! ¡Pero vieja! ¡Tenés que ir a un médico particular! ¿Por qué? Si en el hospital se atienden muy bien. Tenés que ir temprano, pero igual. Estamos esperando al doctor Sánchez Cauregui de la universidad. ¡Claro! ¡Que te revise bien! ¡Ay, déjense este mío! ¡Ahora me siento mejor! ¡A los tres chicos! ¡Ay, qué linda! ¡Digo! ¡Es mi cumpleaños, queridito! ¡Y ojalá no sea el último cumpleaños! ¡No, no, no! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bueno! Y si es el último, por lo menos que sea un día feliz. ¡Así se habla! Estamos todos juntos y es un día importante para todos. ¡Sí! ¡No es así! ¡Claro! 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 ¡Ay, de todo, tinta, yo quiero meso para venir a verme! ¡Todo está fiel! ¡Eso! ¡Vamos, vieja! ¡Sin llorar! ¡Sí, sí, sí! ¡Te acordás como me decías siempre! ¡Sin llorar! Cuando éramos pibes y nos pasaba algo, siempre nos decías, ¡sin llorar! ¡Bueno, bueno, bien rica! ¡Pero que empiece el cumpleaños! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! 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 ¡Es eso lo que van a hacer, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Eh, para vos está el jugo de naranja! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un traguito de sidra! ¡No, estás loca, amor! ¡Ay, qué, pero por lo menos un poquito! ¡No, señor! ¡Pudo de naranja! ¡Por la vieja! ¡Por la vieja! ¡Pero! 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 ¡Que sea por muchos años! ¡Eh! ¡Eso sí, que no sé! ¡Pety! 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 ¡Ay, viejita! ¡Ay, Pety, Pety! ¡Qué sorpresa, eh! ¡No nos había dicho nada! ¡Pero, ¿eh? ¡Pero, eh! ¡Pareos! ¿Para qué preocuparlos? ¡Ah! ¡Si bastante quieren a ustedes con sus cosas! ¡Tantas privaciones! ¡Tantas privaciones! ¡Todo se va a acabar, ¿no? ¡Eso es una madre! ¡Tengo todo por sus hijos! ¡Ah! Venga, viejita Muy bien Muy bien Pero tendrías que haber hablado conmigo Yo te hubiera considerado ¿Qué? ¿Acaso vos sos médico? Mañana voy al hospital Listo Ay, qué linda sorpresa Cuando vino Pequejo Le ibas a dar una vuelta Extrañó Pero no sospeche nada Después toda aceita guirnada Los chicos juntos Y el tóquico vino de lejos Puedo tomar un poquito de sida ¿O qué hice? ¡Sí, Luisa! ¡Sí, toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Salud! 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 Me voy a ir a acostar No sé a cosa que como todavía no estoy de todo Bien, la viejita Vamos a brindar por la vieja ¡Ya, soy! ¡Un cumpleaños viejita! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias, salud! ¡Salud! 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 ¡Veja, vieja! Te queremos dar una noticia Sí ¿Vos sabés que estuvimos hablando con Osvaldo, Pedro y las chicas? Vamos a poner un negocio juntos Los tres allá en el sur ¡Ay, qué lindos los tres juntos! ¡Qué lindos los tres chicos juntos! ¡Ah, es el sueño de toda mi vida! ¡Los tres juntos! ¡Qué lindos! ¡Ah, es el mejor regalo de cumpleaños! Una distribuidora de frutas ¡Se puede ganar mucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Plata! ¡Ah, qué lindos! Y vos intenté de esto ¿Ves si estás allá? Me suele goce seguro, vieja No hay más que mirar pasar los cajones ¡No! ¡Pasan! 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 ¡Y te dan la plata, Luisa! ¡Ay, me alegro, chicos! ¡Me alegro con ustedes! Van a tener suerte Y me van a ver Porque se lo merecen Porque la gente buena Tiene suerte Y los tres chicos juntos No, solo los tres ¡Los cuatro! ¡Usted también! ¡Ay, no! Yo no quiero nada ¡No! ¡Cómo nada! ¡Vos vas a tener tu parte también! ¡Déjense de hilo! Hagan ustedes su vida Y no se preocupen Una vieja como yo Luisa, aunque sea un poquito Algo nada más ¿Sabés, vieja? Podríamos irnos a vivir todos Al sur, todos juntos ¡Claro! Una casa grande Con pileta Si vieras los que se lo hace, viejita Para tu salud Ideal Empezarías una nueva vida ¡Ah! ¡Una nueva vida! ¡Ay, verdad, pero no! ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es importante Que ustedes estén bien Yo ya Ay, yo Ay, que tengan suerte Bueno, perdónenme Soy una vieja sonza ¡Viejita, viejita! ¡Cuánto daño te hemos hecho, viejita! Pero ahora todo va a cambiar Vas a ver Vas a ver, viejita Nunca más nos separaremos De tu lado, viejita Chiqui ¡Chiqui! Chiqui ¿Cuánto hace que no se acuerda de su madre? ¡Ay! Se está portando mal, eh ¡Ay! Hace como dos meses No nos quieren fumar A fumar mitad No, vieja Lo que pasa es que Que viste el trabajo Viste como son las cosas Los tiempos No se puede todo Claro Yo sé que ustedes tienen problemas ¿Qué crees que no lo sé? Pero por lo menos Un esfuerzo Ah, si no ¿Qué? Si no, no ¿Para saber una cosa? Llegaron las expensas Por aumento otra vez Ay, pero por favor Llego Yo quiero ser una carga para ustedes ¡Uy! Encima Esto de mi salud No Por eso, vieja Podemos pasar todos al frente Es un negocio para ganar Mucha plata Plata Yo vendo mi parte de la fembrería Pero eso solo me alcanza Ay, no será Demasiado arriesgado Yo hipoteco el departamento Cuidado, chiqui Es un negocio seguro, vieja No hay más que dar Pasar los cajones, Llega Ay, pero vos entendés esto Es claro Pero no sea cosa Que por querer tener mucho Como decía el padre de ustedes Hay que cuidarte de la lucha Después se queda sin nada, ¿eh? Ay, cuidado, chicos, ¿eh? Cuidado Lo poco que vienen Es saberlos conservar Pero vieja, vieja Sería algo grande Algo grande Para todos Todos vendemos lo que tenemos Y vos también ¿Eh, vieja? ¡Eh, vieja! ¡Eh, vieja! ¡Eh, vieja! ¡Eh, vieja! ¡Eh, vieja! Hagan lo que quieran Hagan su vida Yo ya estoy vieja Todo lo que tengo que pedirles Es que sean felices Siempre le pido a Dios Que los haga felices Yo para mí No quiero nada Ay, Luisa Pero usted tendría lo suyo No sé ¿Un departamento? ¿Laja Europa? ¿Qué? Yo no quiero nada Ya tengo mi vida hecha Un viaje a Europa Que le dais con mi salud No, no, no Yo no quiero nada Ay, yo Todo lo que le tengo que pedir A Dios Es pasar mis sueños Años tranquilos ¡No, pero pasamos al frente, vieja! Yo largo a Espeleta En la mierda Siempre en la mierda, vieja Por favor ¡Ay, Betty! ¿Qué te pasa? ¡Ah! Haga loco por Oscarcito Él se lo merece Aunque sea un poquito, Luisa ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, sí! ¡Mi angelito! ¡La luz de mis ojos! ¡No! 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 El chiquito, mi angelito El más buenito El más chiquito El más chiquito, mi angelito 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 El más chiquito El más chiquito, mi angelito ¡Ah! ¡Ay, masa! ¡Masa! ¡Ay! ¡Qué rica la masa! ¡Ay! ¡Muy rica! ¡Yo soy muy bolosa! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Una pananita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Soy livianita! ¡Ay, te parece! ¡Claro! ¡Una que este va a ser! ¡No es cierto que sea livianita! ¡Ay, livianos! ¡Y tu mamá con poco aceite! ¡Ah! ¡Pero no vas a comer en seco, vieja! Tomá un poquito más de sida que no te hace nada ¡Le salí para todo! ¡Ay, que sí! ¡Ay, claro! ¡Queremos que hacer el brindis, no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Por la vieja! ¡Por la vieja! ¡Por la vieja! A ver, vieja, tu copa Ay, no, 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 salve Sí, 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 un poquito para mi No, 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 salve Sí, vamos, es tu cumpleaños Estamos todos unidos Peti, Peti Venga, dale un beso grandote a su mamá Vos, Esther, ¿no brindás con Lisa? Si ya brindé Ay, no, 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 no Porque me está yendo la mano Eso es mi perdición Hola, no te hace nada Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, salud Salud, salud Vamos, vejas, hasta el final, vamos Hasta el final, hasta el final Hasta el final Hasta el final Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias, gracias a todos No voy a venir a descansar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias a todos, pero no, yo te lo quería mandar. No, no, no te vas a ir a costar ahora. No, no, a esta hora, tiene un día de alegría como este. Estoy cansada, les agradezco mucho, pero antes, antes vas a tener que cantar Camerito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale vieja, después te vas a dormir! ¡Claro, y esa canta que yo nunca la escuché! ¡Yo tampoco! ¡Pues Pedro me dice que canta tan lindo! ¿Cómo? ¡Si lo cantó por la radio! ¡Sí por la radio! ¡Pero qué bien! Y bueno, hace muchos años, en uno de esos concursos, ¿eh? Ustedes no habían nacido. ¡Vamos! ¡Ay, no me acuerdas! ¡Dale vieja, dale, lo que te acuerdes, lo que te acuerdes! ¡Vamos, yo te ayudo, yo te ayudo, vamos! ¡Caminito! ¡Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos vi de pasar! ¡Caminito! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué rica, pero qué bien! ¡Caminito! ¡Caminito! ¡Bien! ¡Bueno, dale, seguí! ¡Ganito! ¡Y ya vamos! ¡Ay, na, na! ¡Dale, se te ayudo! ¡Ay, na, na! Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordeado de trébol y juncos de flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue mi querido dolor Amigo, amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, Caminito que Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Discúperame! ¡Viscila, Negrita! ¡Viscila, Negrita! ¡Viscila, Negrita! ¡Viscila, Negrita! ¡No! ¿Cómo te vas a ir a descansar? ¡Viscila, Luisa! Ay, no, no, porque estoy muy cansada y estoy muy mareada. No, 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 vamos a probar la torta. La torta, sí, vamos a probar la torta. ¡Lo digo! ¡Lo pegamos, lo pegamos, lo pegamos! ¡Bien! ¡Mirá, vieja, mirá lo que te encontramos! ¡Mirá qué color, qué cosa hermosa, vieja! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Lo eligió Graciela, eh! ¡Ay, me gusta cambiar el color! ¡Mirá, viejita, mirá lo que te traje! ¡Eh, para salir! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pero qué belleza! ¡Cerré lo que traes! ¡Ven, por ti! ¡Eh, qué traes esta! ¡Qué portado, mirá! ¡Por favor, Luis! ¡Pasá, por favor! ¡Pasá, por favor! ¡Pasá, por favor! ¡Pasá, tenés que jugarlo, qué buena vista me costó! ¡Eh, jeje, la verdad! ¡Vamos a cortar la torta! ¡La torta! ¡Vamos a cortar la torta, chicas! ¡Vamos! ¡Vá, ganaló! ¡Vá, ganaló! ¡Vá, ganaló! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!